Hola amigos de youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y les traigo un video, en mi primer video, mi primer video, se que he perdido mi canal del jose, jose conejo normal, que ando de, ando de tonto y reinicio el celular, por los que no se dan cuenta, pude reiniciar el celular, pero no lo voy a dar, pero no lo recomiendo del todo por si no sabes tu información, bueno se que esto no tiene nada que ver, pero voy a decir que voy a poner una miniatura después de acabar el video, no es la mejor miniatura que hayan visto, pero no soy tan bueno, yo no soy tan bueno dibujando ni nada de eso, poco a poco voy aprendiendo y todo eso, así que vamos a, vamos a dar, chicos, clique por el, clique por la novela, es que, de pronto se escucha, se escucha algo, espero que se escuche todo bien, digan, si algo está mal me lo dicen en los comentarios, capaz, nadie me dice, nadie me dice, pero yo veo, bueno vamos a jugar unas partiditas, y ahorita vamos a jugar unas partiditas, y ahorita vamos a acabar el video, y es mi primer video en 2022, estoy muy nervioso, porque, sé que nadie, nadie está viendo este video, pero me gusta, pero me gusta, me divierte hacer estos, estas cosas, pero, no tengo, no tengo tanto tiempo, y soy muy huevón en la edición, así que van a ver, algunos problemas de edición, no, no, no soy el mejor, no soy el mejor, no soy, no soy el mejor youtuber, pero, pero, pero al menos, me gusta hacer este contenido, si hay, si hay youtubers nuevos, pues, echenle ganas, echenle ganas, para, para ser, para ser famosos, bueno, famosos, no tanto, porque, hay, hay veces donde se estancan, oye, destancan, ¿por qué dije eso?, perdona, ah, ah, me voy a morir, no voy a morir, bueno, ya, ya no voy a estar hablando, tonterías, y vamos a, vamos con el gameplay, game play, ah, 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 me quemo, ¿por qué me quemo?, ni me quemo, tío, odio la lluvia, si alguien le da el dislike, pues, odio la lluvia, sí, claro que sí, ay, me voy a morir, ¿cómo estoy?, ¿cómo estoy inmenso?, ¿a cuánto que ese chico se muere?, ¿a cuánto?, ¿a cuánto?, ¿a cuánto?, no, no, no se muere, espero que no se muera, yo me voy a morir, yo me voy a morir, no, 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 he muerto, ok, estamos, aquí ya, ya hemos perdido, ¿por qué estoy hablando?, esperen, 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 es mi abuelita, es mi abuelita, se quedan varios videos, en los próximos videos, van a escuchar eso, si escuchan, que mi abuelita me está mandando por un vicio, le gusta mucho la cuca, le dice vicio, y me gusta eso, última partida, última partida, ok, última partida, porque mi abuelita me está mandando un vicio, comenten, ay, me da, me da 10 pesos, comenten, si su abuelita se los manda mucho, pero tienen recompensa, te dan recompensas chedoras, te dan 10 pesitos, 10 pesitos, 10 pesitos hermosos, no, algo, algo, es que, no quiero mostrar mi, nunca voy a mostrar mi, pero esto va para el futuro, esto va para el futuro, porque sé que voy, no sé si voy a ir muy lejos, y ya tengo muchos suscriptores, espero ir muy lejos, espero, espero que este año 2022, no abandone el canal, espero que no lo abandone, si lo abandono, soy, 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 soy un tonto, soy un tonto, algo que quiero decir, es que no, es que YouTube, eh, no me den dinero, no me den dinero, algunos dirán, ¿por qué dices eso? ¿por qué dices eso? ok, no, ya me voy a morir, tengo mucha hueonera de grabar, ¡ah! se me murió, ¡no!